Si digo Yara y González probablemente a nadie le suene, pero si digo Gangas González en Tenerife mucha gente le sonará del Facebook, del chico que sube los vídeos y demás. Pero he querido traerlo al programa para hablar con él no sólo de su empresa, sino de su persona, de cómo es él y de cómo llegó a tener tanto alcance en redes sociales. En la entrevista con Yeray hablamos un poco sobre cómo fueron sus inicios. Hablamos un poco también sobre la visión que tiene la gente en Tenerife sobre reutilizar cosas. Y por último también Yeray nos cuenta cómo fue que dio ese salto en redes sociales de pasar de un poco alcance de 200 o 300 personas a un alcance de casi un millón de personas en Facebook. Así que si te interesa, ¡vamos para la entrevista! Yeray González, bienvenido. Gracias por estar aquí en el programa. Para mí es un placer tremendo que estés por aquí. Sé que andas liado con tu proyecto de Gangas González. Y nada, agradecerte que estés por aquí y bienvenido. Buenos días, buenos días, Leo Dorta. Gracias a ti por invitarte a esta reunión. Gracias a ti por confiar en mí y por querer hablar un ratito y pasar este ratito aquí en directo. Perfecto. ¿Quién es Yeray González? Todos conocemos, yo creo que todo el mundo conoce la marca, por lo menos en Tenerife, de Yeray González o de Gangas González. Pero hoy vamos a hablar, a centrarnos en la persona, en Yeray. ¿Quién es Yeray? Bueno, pues Yeray es un chico supuestamente normal, con unas limitaciones que tenía anteriormente un poquito grandes. Pero bueno, Yeray es un chico de 32 años de aquí, de La Rotava, de Tenerife. De un pueblito donde siempre ha estado en una zona de confort muy chiquita. Y gracias o no gracias a ello, pues hemos dado un paso muy grande, hemos abierto la mente, gracias a una persona muy importante en mi vida, que ya hablaremos de ella. Y gracias a ese pequeño paso que yo he dado de querer avanzar y de querer salir adelante, pues Yeray González es una persona que hace tres años no lo era. O sea que un cambio muy grande. Qué bueno. Y es decir, ¿cuál es tu background? Es decir, ¿qué hiciste antes de montar Gangas González? ¿Trabajaste asalariado o qué hiciste? Sí, Gangas González empezó hace siete años, en el 2013. Pero antes de eso, yo ya era autónomo desde los 16, 17 años. ¿Por qué? Porque de los 17 años yo empecé a hacer jardines, justo en una urbanización donde mi padre tenía una finquita y tal. Pues iba haciendo unos jardines por mi propia cuenta, desde los 16 años. Entonces yo desde ahí ya me lancé a pensar diferente y crear mi propio futuro. O sea, no lo veía como negocio, pero sí me gustaba el hecho de lanzarme a emprender y hacer mis trabajos y a ganar mi dinero y a no ser un poco más empleado. Pero bueno, después de ese paso, de un paso que fue muy difícil, que no conseguía ganar un sueldo, pues me tuve que hacer empleado. Me fui a empleado, estuve trabajando en muchos sitios. Estuve trabajando de repartidor, comida china, en la pizzería, MRW, en la construcción estuve mucho tiempo. Estuve también comprando y vendiendo coches. Bueno, de empleado he hecho muchísimas cosas. Vamos, que no se te caen los anillos, ¿no? No, no. Estuve haciendo jardines también. Bueno, he trabajado en un montón de sitios, un montón de sitios. Si te das cuenta, muchas historias de grandes emprendedores siempre empiezan así, ¿no? Como estuve mucho tiempo trabajando en otros trabajos y reventándome y ahora vi un paso y ahora yo estoy en este punto. Bueno, y creas Gangas González. Yo te veo hace unos meses por las redes sociales, con bastante repercusión. Gangas González. ¿Qué es Gangas González? ¿Qué es ese proyecto? ¿Y cómo empieza? Pues sí. Empieza dentro de una crisis. O sea, la crisis del 2009, 2010, que fue cuando yo trabajaba en la construcción, que fue el parón de la construcción. Ahí me hizo pensar y reinventarme todo mi proceso de trabajo, de dinero, de conseguir trabajo, de estilo de vida. Pues Gangas González empieza porque yo monté una empresa de jardinería cuando terminó la época de la construcción, que fue en el 2010. Yo empiezo a repartir flyers por las organizaciones, por los chalés y empiezo a conseguir jardines, ¿no? Entonces, al darme de alta como autónomo en jardinería y empezar a trabajar con esas personas, esas personas de los jardines, pues me regalaba cosas. Me regalaba muebles, me regalaba lámparas, alfombras, muchísimas cosas que tú sabes que los alemanes y los ingleses, pues ellos antes de tirarlo prefieren regalárselo a gente que trabaje con ellos, o lo ponen al lado del bidón de la basura, que es otro tema. Pues entonces, Geray González como jardinero empieza a tener recursos de la segunda mano, más bien gratis y sí, más bien era todo gratis. Todo lo que yo compraba y vendía, compraba no, perdón. Todo lo que me regalaba y yo vendía por internet, que fue el boom de Mil Anuncios, Segunda Manos, pues yo empecé a poner todos esos artículos en las páginas de internet. Y entonces me di cuenta de que se estaba vendiendo mucho más, hasta que llegó un punto que ya vendía, ganaba más dinero de las cosas que vendía, que trabajando yo como jardinero. Llegó un mes que gané 1.200 euros de todas las cosas que iba vendiendo por internet. Y en los jardines ganaba 600, 700 euros. Y entonces dije, esto me encanta porque parecía un gitano, o sea, tenía una furgoneta y de mi casa, del salón de mi casa, lo metía en la furgoneta, quedaba en la calle, se lo iba a enseñar a un chico, una señora, no sé qué, y comprando y vendiendo y tal, y negociando. Pues al final eso me enganchó, me encantó. Ya me gustaba en sí, el mundo de los negocios y comprar y vender, pero ya cuando hago eso a gran escala casi todos los días, pues entonces ya me quedé ya en, me quedé, me encantó, vamos, me encantó el tema de vender, de tratar con el cliente, de tratar con el público. Pues entonces en esos momentos, cuando ya me di cuenta de que vendía mucho, mi hermano, que tenía 18, 19 años, se había quedado sin estudiar, no quería estudiar, digo, bueno, pues voy a alquilar un local chiquitito, de 20, 30 metros, te pongo a ti ahí y ponemos las cosas ahí a vender y tú te pones a venderla por internet, yo te enseñé cómo y tal, le enseño cómo, y empezamos así. Y Ganga González empezó sin querer, o sea, yo estaba haciendo jardines y yo puse a mi hermano en una tienda con mis cosas de segunda mano para que él se pusiera a venderla. O sea, así empezó. Qué bueno, qué bueno. Una pregunta que me sale ahora mismo, ¿cuál crees que es la visión que hay en Tenerife? Ahora que comentaste esos cambios culturales entre, por ejemplo, Alemania, yo que estoy aquí, sé de lo que me estás hablando, y en Tenerife, ¿crees que en Tenerife se ve bien reutilizar? No, no en Tenerife, en España. Tengo muchísimos haters por reutilizar cosas de al lado del bidón de la basura, ni siquiera dentro de la basura. Pero no, yo creo que aquí en Tenerife la gente todavía está un poquito reacia o que se cree más de lo que es. O sea, hay personas que no tienen ni siquiera un sueldo, que viven de ayudas o que viven de pagas o ni siquiera tienen trabajo, y prefieren darse más el caché de comprarse una ropa nueva, Adidas o Nike, que ir a una tienda de segunda mano y comprarse 20 o 30 prendas con 50 euros. Total, totalmente. ¿Y por qué crees que pasa esto? ¿Por qué? Pues porque quieren vivir por encima de sus posibilidades, quieren aparentar lo que no es, quieren... No sé, no sé, no sé por qué, pero vamos, que quieren vivir por encima de sus posibilidades, en cambio, la gente que tiene mucho dinero, compra todo de segunda mano. O sea, compra lo mínimo nuevo. Y tengo clientes así, y tengo clientes así, de muchísima pasta, que van a buscar ropa de segunda mano. ¿Por qué? Porque son piezas exclusivas, porque ya no se consiguen, porque tienen un diseño único o especial, porque aparte de que son súper baratas desde un euro, o sea, una camisa de un euro. Tú imaginas. Sí, aquí entramos también un poco en la visión del comprar nuevo o alquilar, que también pasa un poco lo mismo, ¿no? La gente quiere comprarse un coche nuevo en vez de alquilar solo unos meses, a lo mejor que a lo mejor le viene bien. Bueno. Esa es otra, el tema de alquiler aquí en Tenerife, por ejemplo, lo estoy haciendo yo, porque no conozco a nadie, ninguna tienda de segunda mano, no conozco a nadie que influya en un alquiler. O sea, por ejemplo, te hace falta un taladro, que un taladro de amor se usa una vez al año en una casa. Vas y compras un taladro de 15, 20 euros en vez de alquilarlo por 2 euros para un día. Es que son cosas inútiles. Sí, sí, sí. Somos muy egocéntricos con nuestras cosas, ¿no? Es decir, es mío y hasta aquí llega tu linda y no te metas en lo mío, ¿no? Algunos, algunos. Hay otros que no. Y dice que estrenar es un lujo, que estrenar es, vamos, lo máximo. Coger un móvil nuevo, abrirlo, estrenarlo. Para mí eso es comerse el dinero. Totalmente, totalmente. Y igual, lo mismo pasa con los coches, que al final cuando lo terminas de comprar, cuando compras, ya pierde el valor nada más sacarlo de la fábrica. Pero... 20%. Totalmente, totalmente. Bueno, seguimos con Gangas González con el proyecto ese de creación de la empresa. Me dijiste que empezó así un poco sin quererlo. Pero de repente dio un salto, ¿no? Es decir, tú estabas en un sitio y pasaste a otro sitio o no sé si sigues en el mismo. ¿Qué barreras mentales te encontraste? Hemos dado varios pasos. Bueno, el primero de todo, cuando montamos Gangas González, que fue la tiendita con mi hermano, ni siquiera sabía que tenía que dar de alta, ni siquiera sabía que tenía que tener licencia de apertura, ni siquiera sabía que tenía un seguro de responsabilidad civil. O sea, no sabía nada. Yo fui a la asesoría y le dije, sí, yo quiero abrir una tienda. Y me empieza a contar, a contar, a contar. Digo, ya me saturó la cabeza, ya no sabía ni qué hacer. Pero la tienda ya estaba abierta. O sea, ya estábamos trabajando sin tener nada. Ni licencia de apertura, nada. No teníamos nada. Increíble. ¿Por qué? Porque yo soy muy creativo, soy muy impulsivo. Todo lo que pienso y se me viene a la mente, pues lo quiero hacer y lo hago ya y lo hago ya y después busco soluciones. Que eso está mal hecho. Primero hay que buscar las cosas bien hechas y luego hacerlas. Pero bueno, mi cabeza va más rápido de lo que piensa. Entonces, Gangas González empieza en ese proyecto así, a lo loco. Luego hay un cambio. Hay un cambio en el que me doy cuenta de que trabajar en los jardines no me llenaba tanto. Me gustaba más estar en la tienda, me gustaba más comprar, vender, negociar, probar las cosas porque al final y al cabo esto lo hago porque me gusta probar las cosas como puede ser un coche, una moto, un móvil, una cámara, un patín, una bicicleta, me encantan las bicicletas. Pues todo lo que compro me encantaría, bueno, lo pruebo. Casi todos los fines de semana cojo algo de la tienda y me lo llevo y lo pruebo y así. Entonces, cuando me doy cuenta de ese paso tan importante decido dejar los jardines a un lado, se lo doy a otro hermano que tengo y me voy yo a la tienda. Cuando ya me voy a la tienda pues tengo unos problemas mentales de unas limitaciones del estrés del cliente, de los conflictos, de los nervios, de las horas de estar dentro de un local. O sea, yo soy una persona de estar muy al aire libre, muy abierto, muy tranquilo y me encuentro con problemas, problemas, problemas y problemas de clientes de resolver problemas de conflictos, de la policía, de que quiero que me vuelva el dinero, de que me estás estafando, de que eres un ladrón. Pues todo ese tipo de problemas son los que a mí me afectaban porque yo no estaba acostumbrado a ir. Entonces ahí me tengo que poner fuerte, tengo que estructurar bien mi cabeza y centrarme un poquito más ahí en esos conflictos, ¿no? Pero bueno, el gran paso y el gran cambio es cuando nace mi hija. Cuando nace mi hija, hace cuatro años, ahí me encuentro con una responsabilidad 100%, con una familia, con una casa y llega un gran estrés entre la casa, el trabajo y la familia donde yo exploto y reviento y dejo todo a un lado y digo que quiero desaparecer y me evado de todos los problemas y me voy al principio de todo que es a casa de mis padres y entonces ahí es donde empieza de verdad Geray González a crecer como persona gracias a mi pareja, a mi mujer que tiene una mentalidad súper grande que me encantaría un día que hagamos un podcast con ella porque vas a hablar con ella y vas a flipar y ella es la que me dice estás huyando de los problemas, no estás resolviendo el problema, no estás enfrentándolo, te estás como la avestruz, estás hundiendo la cabeza debajo de la tierra y a ver lo que pasa. Y entonces ahí es cuando de verdad Geray González empieza a crecer, empieza a darse cuenta de sus problemas, de sus limitaciones, asimilarlo y a progresar, y avanzar, y ahí poco a poco, escalón a escalón y así, muy poco a poco. Y en este proceso de crecimiento, al final yo creo que eso es una crisis existencial en toda regla, en este proceso de crecimiento, ¿en qué te ayudaste? Es decir, ¿qué tiraste por mentores? ¿Hiciste algún curso? ¿Te formaste por otro lado? Pues mira, lo primero de todo que hice fue mentores de YouTube, o sea, todo empezó por YouTube. Bueno, no, por YouTube no, primero que nada fue un libro, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que por ahí lo tengo. Yo lo tengo también por aquí. Todos empezamos, todos empezamos por ese. Pues ese libro fue el que me abrió la mente y ya dije, después el de Napoleón Hill, el de Cómo hacerte rico. Cómo hacerte rico. Leí varios libros que yo nunca en mi vida había leído un libro. Eso también hay que decir. Nunca he leído, no terminé los estudios, no terminé la ESO, o sea, yo no soy una persona de estudiar, nunca he estudiado, pero me leí esos libros y vamos, ya me abrió la mente ya una locura. Después empecé a buscar mentores por YouTube, como puede ser Jürgen Clary o Tom Robbins. No, es bueno, es bueno tanto. No, no me inspira, yo buscaba personas que me ayudaran con mi... Más a nivel mental, más a nivel mental. A nivel mental. Ahora, ahora como empresarial, pues al mentor que tengo número uno es a Carlos Muñoz, no sé si lo conoces. Carlos Master Muñoz, sí, sí, el mexicano. Vale, ese sí, ese sí que me enseña cómo... Pero ese es un crack en ventas, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese tío es muy bueno. Bueno, vamos a pasar un poco a opiniones personales. Emprender, emprender, punto. Vale para todo el mundo, todo el mundo vale para emprender. No, claro que no. Te vi en un vídeo el otro día donde hablaste un poco de eso y es por... A raíz de ese vídeo es que dije, ostras, yo creo que sería una buena idea invitar ayer ahí al podcast y a YouTube porque hablaste de un tema que me pareció bastante interesante que era la diferencia entre emprender, entre trabajar desalariado y creo que... Yo personalmente creo que no todo el mundo puede emprender. No, no. ¿Cuál es tu opinión? No, para mí yo creo que no, que todo el mundo no puede emprender y no debe emprender. ¿Por qué? Porque esto no es una cosa que tú digas, hoy quiero ser emprendedor. No. Esto es una cosa que te nace, que te sale sola, que tú estás todo el día pensando cómo hacerlo mejor, cómo llevar tu forma de pensar a ganar dinero. O sea, cómo va a ayudar a personas y cómo esas ayudas te va a dar dinero. Yo antes no lo veía así. Yo antes veía pues trabajar y ganar dinero aún siendo emprendedor. Pero ahora no, ahora ya todo cambió gracias a los mentores y a todo lo que he aprendido. Ahora es resolver problemas y sabes que resolviendo problemas pues te va a venir inconscientemente el dinero. Es donde hay un problema y de intentar solucionarlo y eso es lo que te va a dar beneficio. Pero siempre y cuando mi filosofía es que te guste. Si no me gusta lo que estoy haciendo no lo voy a hacer. A no ser que gane mucho dinero. Pero bueno, para emprender no todo el mundo está preparado ni lo va a estar. ¿Por qué? Porque el primer problema que le vaya a venir pues se va a echar atrás y lo va a desistir como la mayoría de negocios que hay. O sea, creo que el primer año no lo supera ni un 60%. Los cinco años el 50% y los diez años un 10%. Y yo estoy en la barrera de los diez años así que me considero un buen emprendedor. Genial, genial. Emprender en Tenerife. Emprender en Tenerife. Yo sé que no, a lo mejor, claro, obviamente no has emprendido en otro lado. Es decir, es lo que controla. No, pero cuéntame tu experiencia de a nivel a nivel cultural si es muy complicado o... Pues sí, aparte de de lo difícil que es porque estamos limitados con muy pocas personas que por eso mis redes sociales no crecen porque tenemos 55.000 seguidores pero es que llega a un millón y medio de alcance y eso se limita porque estamos en un archipiélago porque estamos muy lejos de Centroeuropa o de Latinoamérica los envíos estamos limitados con las aduanas o sea, es muy complicado muy complicado y aparte que la mente de las personas más bien en la zona norte o zonas altas pues es un poco muy antigua digamos muy conservadora y sobre todo con la segunda mano ya si hablamos de bares y de fiestas pues sí a lo mejor es más fácil pero con el tema de la segunda mano muchas limitaciones con el dinero sobre todo o sea, tú hablas con cualquier persona del dinero yo hago un vídeo así y digo que amo el dinero y que le doy besitos y la gente me llama infinidad de cosas sí, sí pero porque yo creo que hay una creencia pero no solo en Tenerife sino en mucha población latina sobre todo es decir hispanohablantes con el dinero pero ¿sabes? unas creencias limitantes y una y un sí si tienes dinero porque robas o porque vendes drogas o porque haces algo malo sí, sí no tengas mucho porque ya porque si no te puede ir mal es decir tienes que tener poco te tiene que ir mal la envidia la envidia supuestamente cuando te va bien la gente quiere pues joderte hablando mal y claro perfecto oye Yera 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 cuéntame es decir tú imagínate vamos a poner un caso ¿qué consejo le darías a alguien en Tenerife por ejemplo que no tiene un duro y que quiere tirar para adelante? imagínate estoy en el corona con esto del coronavirus tenía un bar lo tuve que cerrar pero ahora mismo estoy en la calle no tengo nada ¿qué hago? hombre ya para empezar si no tiene dinero es porque su creyencia su creencia psicológica está limitada porque si ya te quedas sin dinero es porque no tienes mentalidad como para salir adelante para reinventarte lo primero que nada pues sería leer leer los libros que yo leí para el principio motivarse con mentores que le inspire en YouTube que es gratis o intentar copiar algo que vea que le gusta porque cuando no tienes talento como yo por ejemplo pues copia a los demás y hazlo a tu personalidad hazlo a tu gusto hazlo a tu forma y eso es lo más fácil que funciona o sea yo lo hago yo creo que muchísima gente que no tiene talento debe hacerlo si no sabes y no tienes ese talento copia lo que te gusta y hazlo mejor y a tu forma eso como decía Tony Robbins lo de modelar que decía modela a los que ya tienen algo que les va bien bueno ya pasamos a la última parte que llevamos un ratito hablando y aquí se nos pasa el tiempo rápido redes sociales que este es un tema que me interesa ¿cómo empieza a ir ahí en las redes sociales? ¿por qué? ¿por qué de ese boom de gente que tienes ahí en Facebook 200.000 comentarios? pues por lo mismo que estamos hablando por modelar o sea por copiar a los demás copiar a los demás buscar un poco de polémica tuve que hacer tuve que hacer bastante polémica para poder hacer vídeos virales porque como ya digo como no hay talento como no hay talento pues algo que tienes que hacer ¿y qué es lo que más sé hacer? pues polémica no quedaba otra en ese momento ahora no ahora ya todo ha cambiado ahora ya lo que lo que intento dar es valor contenido consejos todo lo que yo he aprendido y lo que sigo aprendiendo pues es lo que me gusta enseñar ya la polémica la dejo atrás y más ahora estos días que llevamos cinco días de vacaciones hemos estado analizando todo y hemos decidido bloquear a todos los haters no queremos comentarios negativos sin comentarios para para hacer crecer este canal o sin comentarios para hacer mejorar nuestra empresa pero no que venga alguien y que diga ah eres un hediondo que coge cosas de la basura tienes el síndrome de diógeno no esa persona no aporta nada así que bloqueado 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 estamos bloqueando estamos limpiando y y estamos intentando hacer las cosas de mejor manera ¿vale? no no de llegar a tanta cantidad de gente pero sí llegar bien a la poca gente que lleguemos no sé si me expliqué bien sí, sí, te explicaste vale pues en ese caso Ganga González empieza contratando y llamando a un influencer a muchos influencers en ese caso y uno de los más que me inspiró fue David el agricultor Frutería el agricultor que tiene casi 100.000 seguidores pues lo llamo le digo David tú me puedes hacer un vídeo y tal y cual no porque yo no tengo cara para eso yo soy tímido yo tengo vergüenza yo no puedo hacer vídeo sí, sí pues lo disimulas bien no, no, no sí, soy tímido ahora aquí donde me ves estoy nervioso estoy sudando yo soy tímido yo cuando me grabo porque me grabo solo y porque estoy solo y porque muy poca gente me ve cuando me estoy grabando pero yo soy muy tímido de verdad yo no quería salir en la cámara yo hacer un vídeo es más tenía complejo tenía los dientes mal ahora tengo aparatos ¿sabes? soy una persona que era muy muy conservadora más bien tirando para para abajo más bien tímido entonces contrato al agricultor y viene y me hace un vídeo y tal y yo súper nervioso y yo cagado cagado con él él grabando y yo al lado cagado y nada y veo cómo cómo funciona el tema pues digo a los par de días bueno si él lo hace yo también puedo hacer un vídeo voy a hacer un vídeo sin salir yo empecé a hacer vídeo grabando y tal ponía el audio muy tímido y tal y así poco a poco luego contrato a a Bolorino contrato a Bolorino en las redes sociales ya y eso fue eso fue el pepinazo brutal que también es mucha gente polémica pero gracias a él pues hemos llegado a muchísimo alcance superamos ahí todos los récords nos enseñó a hacer directos nos enseñó a poner hashtag o sea me enseñó muchísimo el mejor contrato que he hecho gracias a Bolorino me enseñó pero muchísimo muchísimo de las redes sociales y a raíz de ahí pues ya empecé a hacer vídeos polémicos porque ya perdí un poco la vergüenza y ya me hice un poco sinvergüenza y empecé a hablar un poco de cosas más polémicas y a raíz de ahí pues también he ido estudiando a mentores por las redes sociales a seguidores influencers también los voy copiando y entonces voy metiendo un poco de todo lo que voy siguiendo pues los voy a ir metiendo por ahí y gracias a eso es lo que me ha funcionado copiar modelar y personalizar o sea que tu lema de reutilizar lo llevas a todos a todos los puntos reutilizas hasta las ideas de otra gente las reutilizas también que bueno utilizo, reciclo muy bien y reinvento estoy todo el día reinventando totalmente totalmente yo creo que aquí destacaría un poco la importancia de ostras si tienes un negocio tío el marketing o sea las redes sociales hoy en día es 100% es decir no puedes no estar en las redes sociales todo el único la única forma que yo veo para conseguir clientes el tráfico son las redes sociales totalmente y la importancia del saber de marketing si, si claro, claro todos marketing y SEO todos marketing y sobre todo mira ya no funciona repartir flyers o sea es muy costoso mucho tiempo no llegas a nadie la gente le das una tarjeta no sabe quién eres en cambio tú haces un vídeo y ese vídeo a lo mejor lo ves una persona hoy te ve un segundo mañana te ve otro segundo otro vídeo cuando ya veas cinco vídeos tuyos ya va a decir este chico me suena y ya ve el vídeo completo si ya ve el vídeo completo otro día a lo mejor entra a tu página web y si otro día entra porque ve otro vídeo y le gusta un móvil pues quizás llega y te compra ¿sabes? no es una cosa que sea súper directa y súper rápida que te vaya a ver un vídeo y que mañana te esté comprando pero de ahí se va a salir la constancia nosotros llevamos ya pues dos años dos años y pico haciendo vídeos y ahora es cuando está empezando a tener un crecimiento claro es que aquí vemos también un poco yo creo que las creencias limitantes de la gente que dice ostras no subo nada porque no me va a ver nadie o porque voy a parecer que estoy haciendo el tonto o porque cualquier cosa pero el problema creo que hay que entender que es que si no se hace estás perdido ¿no? hay que empezar ya o sea ya es tarde ya tenías que haber empezado ayer ya se empieza hoy es tarde así que hay que hacerlo lo mejor posible lo más viral agregar mucho valor o sea tienes que darlo todo tienes que darlo todo gratis o sea no tengas miedo hay mucha gente que me dice pero ¿cómo vas a desvelar tus secretos de comprar y vender los precios los márgenes? porque me da igual porque hay miles de locales vacíos donde cualquier persona puede emprender y no lo hace yo lo que quiero es motivar enseñar a la gente y que vean como yo lo hago o sea transparencia 100% y mucha gente me critica por eso porque compro el móvil a 100 euros y lo vendo a 200 porque es la única empresa que sabe el margen de beneficio pero es que de luego van a un bar o a una ferretería y no saben cuánto le ganan un tornillo y el beneficio de un tornillo es el 2000 o el 3000 por 1000 pero ahí nadie se queja pero ¿por qué no se queja? porque no hay transparencia porque la gente no habla del tema en cambio yo sí yo lo digo todo lo hablo todo lo enseño todo y al final los haters aparecen claro pero aquí dice mucho de tu creencia sobre el dinero y de que al final los grandes la gran gente que está en las redes por ejemplo que sube contenido de valor publica sus ganancias es decir es que es lo más normal si tú quieres decir mira yo estoy haciendo esto y estoy aportando este valor mira cuánto gano es decir me da igual claro hay mercado para todo hay 44 millones de españoles y no sé cuántos millones en el mundo o sea hay trabajo para todos hay trabajo para todos yo eso sí no tengo competencia yo voy a comprar acá con Berte voy a comprar más con Berto en Santa Cruz voy a comprar Puy Recicle voy a una tienda de un amigo que tiene otra tienda de segunda mano colaboro con ellos los llamo oye chicos si necesitan algo me avisan hago vídeos con ellos o sea no tengo competencia en cambio luego me entero de que hay negocios locales cerca que no tienen nada que ver con la segunda mano y me llaman supuestamente competencia y yo digo wow esto es increíble bueno pero tampoco al final la gente yo suelo un poco mal decirlo pero oí una entrevista el otro día que dice tú no puedes decirle es decir tú no puedes evitar que un perro que ladre hay gente que siempre va a estar ahí y es que es natural y eso bueno da un poco de pena pero es que dar tu energía sobre eso creo que al final no va a ningún lado no no sirve de nada pero es bueno porque tienen tu atención en ti o sea si otra empresa que es totalmente ajena a lo tuyo está hablando de ti pues eso significa que algo estamos haciendo bien totalmente estás haciendo muchas cosas bien Geray gracias gracias por estar por aquí o sea creo te auguro un buen futuro porque se te ve un tío humilde y eso es al final lo que vale gracias por participar en la entrevista encantado y cualquier cosa esté por aquí nos veremos pronto nos veremos pronto seguro que sí tenemos que hacer otro en Ganga González tienes que venirte para aquí de vacaciones un día y hacemos algo aquí el 21 estoy por Canarias a lo mejor hacemos algo por ahí perfecto pues hecho estamos en ello gracias ten la mano chao cerramos el trato venga chao 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 chao